¿Estamos, señor Camerama? Estamos a ver con el arquero paralítico ¿El Kelo? ¿Le dicen? ¿Sí le dicen? Bueno, vaya menos vencida de la Primera División Primero, ¿qué se siente de eso? La verdad que es un logro para el equipo Más que nada, lo personal también está bueno Pero es del equipo Tiene mucho mérito el arquero Pero también la defensa Claro, y los chavones delanteros que hacen los goles, ¿no? Claro También ayuda un poquito a eso Igual terminé con 23 goles en 9 partidos Es un promedio aceptable Mínimamente 3 goles por partido La verdad que para las cuentas No estoy muy bien ¿Hoy cómo anduvieron? Bien, entramos medio dormido Por suerte pudimos montarlo Pudimos bajar también En el segundo tiempo le hicieron un gol también Que nos empataron el partido 2 a 2 Pero por suerte pudimos sacarlo adelante Siguen invictos Siguen invictos ¿Y ahora? ¿Sigue en Relá? No, 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 no soy yo No soy yo, no soy yo ¿Algo en Relá? ¿Algo en Relá? Algo en Relá 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 a quien preferir en la final son los dos equipes muy buenos la verdad que bancando a Marek y a Villacar no son equipes muy buenos por algo están donde están no te vas a jugar perfecto, bueno te voy a dar el premio camiseta de independiente no de arquero, no te conseguí un arquero con una camiseta de independiente mirá la despedida de Mimito entramos a la cámara el último mariscal así que bueno, felicito te ganaste en buena ley, fuiste el mejor arquero el arquero menos vencido, muchachos lo pueden aplaudir acá a la valla menos vencida